Pero antes se viene un consejito muy especial de la mano de nuestra mami pediatra, porque hoy se viene con un segmentazo. En este caso, contarte que la recomendación no es solo para cuando estás enfermo, sino hay un chequeo, un control anual que tenés que hacerte, que viene de 10, que es el control del niño sano. Control del niño sano y esta importancia del control, te lo deja la doctora Andrea Soto en su Instagram, arroba a doctora Soto Andrea, de esta manera la podés encontrar en redes a nuestra mami pediatra. ¿Qué es el control del niño sano? Es una revisión médica periódica a tu niño que se realiza desde su nacimiento. A chequearlo con ese cuadernito pediátrico que te piden, que te pide el pediatra que lo armes, que lo titules, que lo rotules con el nombre, apellido, la fecha de nacimiento, con ese primer control inicial de a qué hora nació, cuánto pesó, cuánto midió. Bueno, con ese cuadernito rotulado te vas al control del niño sano al pediatra. Siguiente plaquita, Aguito. André, nuestra mami pediatra, también dice, ¿qué se hace durante el control del niño sano? Bueno, este control es un control de crecimiento y desarrollo. Verifican cómo pesa su talla, el perímetro cerámico, el desarrollo motor, cognitivo y emocional. Todo eso se va controlando en este control de niño sano. Siguiente plaquita, revisión de los antecedentes médicos, hacer una exploración física y la realización de pruebas de diagnósticos si son necesarias. Y acá, en este primer encuentro con el pediatra y el niño en la camilla y con esos movimientos, y bueno, y esa relación que comienza a andar y a dar sus primeros pasos. Siguiente plaquita, Aguito. Recomendaciones. Tenés que acudir al control en las fechas indicadas por el pediatra. Recordá que el pediatra te va regulando el tiempo de encuentro. Normalmente, en los primeros meses de vida es mes a mes. Después se van espaciando un poquitito más cada seis meses. Y después en el control anual. Pero siempre la recomendación de nuestra mami pediatra es que vayas en las fechas indicadas por tu pediatra. Informa al pediatra acerca de cualquier problema de salud o duda que tengas acerca del desarrollo de tu niño. Y como recomendación de mamá, les digo, a veces es complicado recordar todo. Entonces, en el fondito de este cuaderno para el pediatra, te vas agendando algunas consultitas. Como los primeros meses de vida están seguido el control con tu pediatra, cuando llegas, lo abrís y arrancás con todo lo que te sucedió. Y entonces no te olvidás de nada. Te sacás todas las dudas, que es lo más, pero más importante. Huguito, y ahora sí la última plaquita. Mantén actualizado el cronograma de vacunación de tu niño y seguí las recomendaciones dadas por el pediatra siempre. Muy, pero muy lindo posteo. Lo podés revivir si no llegaste a tomar nota en las redes sociales de la doctora Soto Andrea. Ahí tenés su Instagram, arroba doctora Soto Andrea. A ella la encontrás en el Centro Terapéutico Logros, en Itembemini, al ingreso de Avenida 147, a poquitos metros de la intersección con Avenida 40. Se encuentra el Centro Terapéutico donde la podés encontrar. Te dejamos un WhatsApp 376-432-4313 o bien el link que figura en su bio te redirecciona a las citas para consultas, turnos, más información. Recordá, nuestra mami pediatra realiza control de recién nacidos, prematuras, patologías congénitas, enfermedades metabólicas, TDHA, TEA y mucho más. Un beso enorme a todo el equipazo del Centro Terapéutico Logros, que la verdad que viene trabajando un montón en la zona de Itembemini, donde pueden encontrar a nuestra mami pediatra.